Digo, es una botella de 800 pesos, digo, tampoco es que sea carísima, no es un Zacapa 23, pero... Bueno, pero para rones ya empieza a ser caro, ¿no? No, claro, digo, ¿el parámetro qué es? ¿Un Bacardí? ¿De 200 y tantos pesos el litro? Sí, sí, o sea, ajá, o sea, de los cocteleros, pues sí. Simplemente digo que sí estamos hablando de los mejores rondenes del mundo, ¿no? Un Zacapa. Sí, bueno, hay que decir que estamos hablando del Ron Zacapa, 12 años centenario. El AMBA, sí. Y como bien apuntas, guatemalteco, por excelencia, el Ron Zacapa, y pues se supone que es de los mejores rones del mundo. Sí, sí, sí. O sea, es... A mi gusto sí es de los mejores. Zacapa, cualquiera. Digo, solamente he probado hasta el 23, digo. Y bueno, ¿y el 23 solito lo probaste o cubeaste? Sí, bueno, lo he probado solo, ya después ya... Después de que mi ignorancia... Sí, sí lo probé ya solo. Pero sí, en un principio sí era de conca. Y no, arrepiéntame esos días.